El principal reto que nosotros tenemos como formadores de maestros en educación inicial es formar personas sensibles ante el trabajo con los niños, muy conscientes de que los niños necesitan procesos fundamentados en un cuidado calificado y en un cuidado de familia que permita generar esas condiciones para el desarrollo integral. Desde allí tenemos un programa que atiende también al gran reto que tenemos los formadores de maestros y es generar en los docentes esas competencias para atender educación para la diversidad, siendo conscientes que hoy en día nosotros trabajamos con aulas diversas donde tenemos diversidad en todos los sentidos y desde allí por supuesto la educación inclusiva es un elemento fundamental en el proceso de formación. Esto es tan importante para nosotros que es inherente a nuestro currículo y desde todas las asignaturas y desde todos los componentes nuestros estudiantes trabajan con procesos de educación inclusiva, ellos aprenden lengua de señas y desde primer semestre están en prácticas y todos nuestros escenarios de prácticas son con grupos que tienen procesos de inclusión. Luego para nosotros ese es un elemento fundamental y creemos que así estamos atendiendo al reto de que todos los docentes tengan esa capacidad de desarrollar procesos de educación desde la diversidad.